Buenos días, el día de hoy les voy a dar la clase de manifestaciones abdominales de enfermedades sistémicas. Mi nombre es Melisa Arias Sanz, soy residente R2 del Hospital José Leuterio. Ok, como una breve introducción, hablamos que las enfermedades sistémicas tienen muchas presentaciones. Reconocerlas es bastante importante para hacer un diagnóstico correcto. La revisión centrará, esta revisión, pues la voy a centrar a lo que son manifestaciones gastrointestinales. Y en nuestro canal podemos ver también enfermedades renales y demás que ya las dieron otros compañeros. En cuanto al contenido, vamos a hablar de lo que es de la enfermedad celíaca, de púrpura geno-shembley, esclerodermia, lupus eritematoso sistémico, granulomatosis con polangeitis, antes llamada Wehner, amiloidosis, mastocitosis, enfermedad de hierto contra huésped, enfermedad de Wippert, fibrosis quística y linfamgiectase intestinal. Estas enfermedades que les mencioné anteriormente se pueden subdividir según el proceso subyacente que conduce a la enfermedad. Y las enfermedades discutidas, estas que les nombré, pueden ser por diferentes etiologías, entre ellas autoinmunes, infiltrativas, relacionadas con algún tipo de tratamiento, con congénitas, hereditarias o este tipo de infección. Empezamos con la enfermedad celíaca. Es un trastorno autoinmune tras la exposición al gluten. La enfermedad afecta principalmente al intestino delgado, lo que provoca atrofia de las vellosidades e inflamación de la mucosa. Puede haber destrucción del duodeno, que a su vez va progresando a híbrido e hipertrofia de las criptas. El resultado es un exceso crónico de líquido en el intestino delgado. Estos pacientes pueden presentar dolor abdominal, animar por deficiencia de híbrido y heces positivas para un guayaco. Los marcadores serológicos de la enfermedad celíaca incluyen tanto el IGA, antitransglutaminasa tisular como anticuerpo IGA. El diagnóstico final realmente se basa en la biopsia, pero como les voy a enseñar más adelante, hay unas características que podemos ver en las imágenes y de acuerdo a los antecedentes del paciente, al cuadro clínico y demás, podemos ir guiando al clínico sobre una impresión diagnóstica. Bueno, este paciente tenía enfermedad celíaca. Estas son unas imágenes por fluoroscopia. Bueno, entonces, en la primera se hizo seguimiento al intestino delgado, en donde se muestra disminución de los pliegues yeyionales, como lo podemos ver aquí, con múltiples estenosis, como podemos ver esta que se ve mucho mejor, vista en todo el duodeno y el yeyuno. También hay un borramiento del pliegue mucoso normal dentro de la tercera y cuarta porción del duodeno, lo que puede ser visto, pues, en esta enfermedad, ¿sí? En la siguiente imagen, también, pues, fue seguimiento del intestino delgado y muestra, y lo dicen en la literatura, como un patrón punteado del intestino delgado. En la siguiente imagen, ya se ve esa dilatación y dilución de todo el medio de contraste en el intestino delgado y se observa una inversión del patrón, una inversión del patrón de pliegues de ilión y de yeyuno, como lo podemos ver aquí, se ve inversión del patrón de los pliegues. Esto puede ser un signo de muchas enfermedades, pero si sabemos que el paciente tiene desde esta enfermedad celíaca, que ya fue diagnosticado, que ya por clínica estamos pensando que es, pues, esto le podría ayudar mucho al clínico. Bueno, este es otro ejemplo de un paciente con enfermedad celíaca, una resonancia magnética en axial, muestra el intestino delgado, como lo podemos ver aquí, dilatado, está lleno de líquido, con pliegues yeyunales un poco disminuidos, ¿ok? como lo podemos visualizar aquí también. Y en la siguiente imagen, la resonancia magnética con FASTAT, posterior al contraste, en donde podemos visualizar una intususcepción yeyuno-yeyunal transitoria. Eso también se puede ver en esta enfermedad. Bueno, en este ejemplo, es un paciente de 45 años de edad con enfermedad celíaca, sin una adecuada dieta, ¿sí? Aquí podemos observar en la tomografía, como vemos aquí, se evidencia en la denopatía mesentérica capital. Esto es muy común en la enfermedad celíaca. Normalmente vemos densidad de grasa líquido en múltiples ganglios linfáticos que pueden ser mesentéricos, y estos a su vez pueden estar aumentados de tamaño, ¿ok? Bueno, aparte de lo que les enseñé, este caso me pareció muy interesante, por eso se los quise traer, porque era un paciente pues que tenía el diagnóstico de la enfermedad celíaca, que aparte pues no se estaba cuidando con su dieta, pero en la tomografía, en este tipo de pacientes, podemos encontrar múltiples patrones. Podemos observar también hiperrealces de la mucosa, donde puede estar acompañado de inseración, reversión de los plegios lesionales, como se los enseñó en la fluoroscopia anteriormente. La mucosa en muchos casos se puede ver atrofiada, engrosada, podemos ver edema submocoso, intuoscepción, adenopatías, exceso de líquido dentro de las azules intestinales, ¿ok? Se pueden ver varios patrones. Bueno, continuamos con la púrpura geno-gelén, es una masculinidad de vasos pequeños, autoinmune y autolimitada, comúnmente puede afectar a los niños. Las manifestaciones, como sabemos, pueden ser cutáneas, renales e intestinales. La púrpura, como lo podemos ver en la imagen, es una erupción purpúrica en las extremidades inferiores, el paciente puede presentar hematuria, dolor abdominal o hemorragia gastrointestinal. Esta enfermedad se diagnostica mediante biopsia, en donde se observan depósitos predominantes de inmunoglobulina A. La forma difusa de esta enfermedad, aparte de presentar enfermedad renal, puede tener el paciente también hipertensión arterial, pulmonar, enfermedad pulmonar intersticial. Tenemos que considerar diagnósticos diferenciales, pues, de otras vasculitis, para, pues, dar un diagnóstico de normalmente preguntar el aspecto, el examen físico, pues, del paciente, los antecedentes, porque si obviamente nos comenta un paciente en donde tiene este tipo de lesiones y demás, pues, ya podemos ir a buscar lo que se puede ver en las imágenes. Bueno, en la púrpura podemos, en la fluoroscopia podemos ver engrosamiento segmentario regular de los pliegues, lo que puede dar resultado con una apariencia de armonía apilada, como lo podemos observar en estas imágenes. Esta imagen puede ver un paciente a quien se le hizo seguimiento, donde visualizamos muy bien engrosamiento focal regular de la pared del intestino delgado, y se observan como unas partes más radiolúcidas, en donde podremos decir que puede ser que el paciente tiene áreas de hemorragia. Bueno, estas dos imágenes también fueron de un paciente de control, en donde visualizamos un engrosamiento multipocal de la pared intestinal, como lo podemos ver aquí, con hiperatenación de la pared intestinal debido a hemorragia con estiopascular, esto también es llamado como el signo del peine, y tenía también algo de hemma mesentérico. Aquí podemos visualizar, esta imagen ya era de otro paciente, también con engrosamiento focal de la pared del intestino delgado, y cómo podemos visualizar esta área hipodensa, que correspondía a un hematoma intramural, lo cual decía que podía ser muy comúnmente visto en esta patología. Bueno, en la púrpura, en el ultrasonido, también podemos ver lo que es el signo de Diana, que consiste pues en la intruscepción del intestino delgado, también podemos observar el engrosamiento multipocal de la pared intestinal, como lo visualizamos en esta imagen que les traje. Bueno, en este caso es una paciente femenina, 15 años de edad, que presentaba dolor abdominal, ictericia y púrpura, pero también palpable. En ambas imágenes, si observamos cambios edematosos difusos de las asas intestinales y del mesenterio, como lo podemos observar aquí, ¿ok? Da la edad de la paciente y la presentación clínica, que les dije que es bastante importante, y las características imaginológicas, es muy probable que se trate en posición a púrpura, también conocida como una vasculitis IGA, en donde hay un compromiso gastrointestinal, ¿ok? Entonces es muy importante verificar lo que es la edad, la edad, el cuadro clínico, el examen físico, y lo podemos correlacionar con las imágenes. Bueno, continuamos con la esclerodermia. Es un trastorno de ultimune, donde hay depósito mineralizado de colágeno, que produce fibrosis tisular. Se ve en mujeres de 20 a 60 años de edad, la forma limitada conocida como enfermedad cutánea limitada, y una enfermedad cutánea difusa. La limitada está en los anticuerpos anticentrómeros positivos, y en la difusa ya hay anticuerpos anti-ADNA, topo y somerasa positivos. En la enfermedad cutánea limitada, hay un compromiso de la piel distal a los codos y las bodillas, mientras que ya en la difusa, mineralmente tiene un compromiso de la piel que se extiende a las extremidades proximales al tronco. La enfermedad cutánea limitada puede incluir el síndrome Cresce también, pero eso ya es cuando hay calcinosis y demás, pero pues eso ya es así más parte de la clínica. Bueno, en este estudio de fluoroscopia, en un paciente ya conocido por esclerodermia, en estas dos imágenes que se le hicieron de seguimiento, se observa un patrón como oculto del intestino, como lo podemos observar aquí y como se observa aquí. Realmente las características radiográficas son similares en todas las modalidades de imagen. Normalmente se puede observar dilatación del intestino delgado, tiempo de tránsito retrasado, una contractilidad limitada, puede haber engrosamiento de las válvulas condiventes con un espacio aparentemente firmo, podemos observar también megaduodeno, neumantosis quística intestinal y también pueden haber divertículos. Bueno, en este estudio de una paciente femenina con antecedentes de esclerodermia ya conocido, hacía mucho tiempo, pero presentaba dolor abdominal y mala absorción de larga data. Se le hizo un seguimiento con varios del intestino delgado, en donde podemos observar evidentemente que hay dilatación intestinal generalizada, pero las válvulas condiventes son muy próximas pero tienen un grosor normal a pesar de la dilatación de la luz intestinal. En esta paciente no se observaron estenosis, estenosis o más de la mucosa, pero lo demás era normal. Bueno, en estos dos estudios también de un paciente con esclerodermia, tenemos dos tomografías, corte arcial y coronal, en donde se evidencia neumantosis intestinal, como lo podemos observar aquí evidentemente. Esto ya es una complicación de la esclerodermia. Bueno, continuamos con el lupus eritematoso sistémico. Es un trastorno autoinmune caracterizado por inflamación, depósito de inmunocomplejos y vasculitis. Afecta predominantemente a las mujeres en edad pérdida, los síntomas son dolor abdominal, fiebre, vómito, pérdida de obesidad y arrea. Realmente, pues, el lupus eritematoso sistémico para ser diagnosticado tiene que tener cuatro secretores diagnósticos, como ya nosotros pues los conocemos, que son como la erupción discoide, erupción malar, pulseras orales, artritis, erositis, anticuerpos antinucleares, fotosensibilidad, trastornos renales, neurológicos, hematológicos e inmunológicos. Pero es muy importante saber todo lo que tiene el paciente. Hay diferentes diagnósticos diferenciales que van a ser muy importantes para nosotros, como la poliartritis nodosa, la púrpura genochtlein, que fue la que les expliqué anteriormente. El lupus sistémico, vamos a ver, aparte de lo gastrointestinal, que es como de lo que les estoy hablando el día de hoy, podemos ver muchas manifestaciones como pulmonares, como lo hemos visto en diferentes pacientes, como serocitis, hemorragia alveolar, neumonía, pleuritis, y cardíaco, podemos ver lo que es del amiemericárdico, miocarditis. Las complicaciones del intestinal incluyen isquemia, hemorragia, perforación, pseudo-obstrucción intestinal, puede haber impacto esplenomegalia, hemorragia, en sí, demasiadas manifestaciones, ¿ok? No solo lo gastrointestinal. Bueno, entonces aquí observamos los estudios de fluoroscopia, del seguimiento del intestino delgado. Entonces, como podemos ver, hay un engrosamiento regular, como por decir, para hacerme explicar, muy suave, se ven los bordes, muy regulares, es difuso, y se ve como buen apilamiento de moneda, como lo podemos ver en la segunda imagen. También podemos observar, como en estos dos estudios, en este primer estudio, de una tomografía computarizada, en un corte coronal, reconstrucción coronal, y el segundo corte nacial, en esta primera podemos ver engrosamiento difuso de la pared intestinal, como lo podemos observar aquí, lo nombran en la literatura, como una apariencia de sacacorchos, como en una disposición en forma de peines, ¿sí? De los vasos pequeños, como podemos observarlo aquí, y como lo podemos observar acá, ¿ok? El engrosamiento y la disposición. En la tomografía, los pacientes con este diagnóstico, podemos ver también engrosamiento de la pared intestinal, intestinal anormal, en algunas ocasiones, los vasos mesentéricos incurgitados, los pacientes pueden llegar a presentar asintis, y pues se imparen notatías. Bueno, granulomatosis con poliangieitis, es un síndrome clínico, caracterizado por vasculitis granulomatosa, en las vías respiratorias, superiores e inferiores, así como glomerulonefritis, afecta más comúnmente a los adultos mayores, y es mucho más común en las personas de vaso blanca. Los síntomas son fiebre, artragia, malestar general, pérdida de peso, en alrededor de los 80% de los pacientes, pueden tener una prueba de laboratorio positiva, que son los de ANCA. Anteriormente era conocida como Wellingner, y ahorita en donde ustedes busquen, la van a encontrar como granulomatosis con poliangieitis, y pues definitivamente el diagnóstico es mediante biopsia, pero pues también podemos encontrar diferentes patrones en lo que es en abdomen, que les voy a mostrar posteriormente. Bueno, en estas dos imágenes, es un paciente con diagnóstico de granulomatosis con poliangieitis, en donde podemos evidenciar francamente el engrosamiento de la pared intestinal, como lo podemos visualizar acá, ¿ok? Todo el engrosamiento de la pared intestinal. Decía que el 10% de los pacientes con esta patología, tienen síntomas gastrointestinales, entonces pues realmente no son muchos, pero podemos encontrar el engrosamiento que les mostré anteriormente, los pacientes también pueden tener ascitis, pueden tener líquido en la cavidad abdominal. Bueno, continuamos con la amiloidosis, en la amiloidosis lo que hay es el interpósito extracelular anormal de proteínas, los pacientes van a tener dolor abdominal, pueden tener algún tipo de morralia gastrointestinal, y son pacientes que tienen un cuadro clínico de mala absorción. El diagnóstico también se basa, el diagnóstico final envió sea del tejido del órgano afectado, o de los tejidos subcutáneos, porque esta enfermedad se puede alojar en absolutamente todos los órganos, ¿ok? En la fluoroscopia podemos ver pliegues difusos, irregularmente engrosados, nódulos que resultan del depósito de proteína fibrilar, en la subuncausa y en la lámina propia. Este fue un estudio de seguimiento que se hizo un paciente con amiloidosis, donde podemos observar el engrosamiento irregular y difuso del tejido. Bueno, amiloidosis difusas ganglional y peritoneal, rápidamente podemos observar derrame pleural bilateral de predominio izquierdo, con adenopatías, también ya me devuelvo y les enseño adenopatías axilares, medias cínicas retroperitoneales, y podemos ver todas estas calcificaciones afectando lo que es áreas del epiplón, este es un caso llamativo, es una manifestación un poco común de la amiloidosis sistémica, pero pues se puede dar. Ok, entonces ahí vemos el derrame pleural, vemos las calcificaciones que fueron después de una biopsia, acá también podemos observar adenopatías axilares, se le hizo una biopsia y resultó el paciente con amiloidosis, y podemos ver cómo se hace calcificación. Ese tipo de calcificaciones se pueden ver en absolutamente todos los órganos, como les dije, ahí se puede hacer la reserva amiloide. Bueno, en estas dos imágenes, la primera es la tomografía axilares en un panel de con amiloidosis, se observa engrosamiento del tejido blando similar a la corteza que rodea el riñón izquierdo, como lo podemos ver con una calcificación interna que se visualiza aquí. Y en la siguiente imagen, ya en una reconstrucción coronaria del mismo paciente, demuestra el engrosamiento y calcificaciones adentro del engrosamiento. Esto era un amiloidoma. Aquí también podemos observar la calcificación y el engrosamiento. Bueno, en la tomografía y en la resonancia, también como en las patologías anteriores, podemos observar dilatación colónica, engrosamiento, algunos pacientes manifestaron un impacto en plenomegalia, entonces todo es muy importante visualizarlo. ¿Ok? Y aquí, ya después de la biopsia, se encontró que el paciente tenía anterior amiloidosis. Bueno, continuamos con mastocitosis. Es un trastorno clonal heterogéneo de los mastocitos y sus células precursoras se clasifican en neoglasia mieloproliferativa y los pacientes tienen síntomas diferentes que pueden alojarse en piel, en gastrointestinales, en hígado, vaso, médula ósea. Los pacientes presentan rubefacción, pruriton, hipotensión, diarrea y mala absorción. Al examen físico podemos visualizar hepatoesclemonomegalia y lipatomopatías. Estos síntomas que les nombré anteriormente y los signos clínicos se deben a la acumulación de los mastocitos. Esto hace que haya el pruriton y que se vea la rubefacción y demás porque los mastocitos hacen que haya una liberación de histamina y prostagestina. Realmente es por todo el mecanismo de acción que pasan estos síntomas. Diagnósticos diferenciales, entre ellos, huipo, limpa, gaitasia, trastornos mieloproliferativos. Bueno, en la mastocitosis, en la fluoroscopia podemos ver pliegues del intestino delgado engrosados, irregulares, difusos y pueden verse asociados a innumerables nódulos diminutos como lo podemos visualizar en este estudio. Este fue un seguimiento de un paciente que ya le habían diagnosticado mastocitosis, ya le habían visualizado en otros estudios anomalías del intestino delgado y llama bastante la atención el borramiento de los pliegues normales. El patrón ya se ve anormal, hay un borramiento y aparte de eso hay un patrón nodular. Bueno, aquí visualizamos dos tomografías axiales. Era un hombre adulto mayor con diarrea, la función hepática estaba anormal y podemos ver lesiones escleróticas difusas. Ah, bueno, se le veían en el estudio lesiones escleróticas difusas en todo el esqueleto axial, pero observemos lo que más llamaba la atención también era la dilatación moderada irregular de los conductos biliares intrapáticos. Este paciente también, no se alcanza a observar ni bien, pero el paciente también tenía esplenomegalia. Y en este otro estudio, también del mismo paciente, una tomografía axial computarizada, podemos ver cómo se visualiza, aparte de que hay distensión del intestino, se ve que tiene líquido, hay engrosamiento, hay engrosamiento de la pared y el paciente tenía infiltración de la pared del conducto bilia. Este paciente se le hizo biopsia y se observó que tenía bastante acumulación de mastocitos. Entonces, finalmente, con todo el diagnóstico que traía el paciente, porque decía en la literatura que había sido un paciente que había llegado con prurito, que tenía rubefacción, había presentado anteriormente bastantes síntomas gastrointestinales, y vemos los patrones en la tomografía. El paciente deciden hacerle una biopsia y observan que tiene bastante acumulación de mastocitos. Entonces, como un diagnóstico fininal, el clínico leía en hidramánico para una mastocitos sin término. Bueno, en estas dos imágenes de tomografía axial computarizada, observamos engrosamiento de la pared intestinal, ¿sí? Como lo podemos observar aquí, el paciente también tenía limpadienopatía de los retroperitoneales. En la mastocitosis, podemos observar múltiples anomalías, ¿sí? Podemos detectar el patrón de esplenometría, son pacientes como este que acaba ya líquido, ¿sí? Pueden llegar a tener asitis, engrosamiento omental de la pared intestinal, edemas submucoso y demás. Bueno, continuamos con la enfermedad de injerto contra huésped. Es una complicación del trasplante alogénico. Es un complejo de enfermedad sistémica que resulta del ataque del sistema inmunitario del donante contra tejidos del receptor. Afecta muchos sistemas de órganos, incluyendo piel, sistema hepatobiliar, gastrointestinal, cuadro clínico, los pacientes presentan anorexias, náuseas, vómito, dolor abdominal y diarrea. Si bien, pues, el diagnóstico final generalmente se basa en las características clínicas y en la biopsia del tejido, pues nosotros con lo que vemos en los estudios de imagen, podemos ayudar también al clínico para el diagnóstico final o para una impresión diagnóstica. Bueno, aquí podemos visualizar dos imágenes, ¿sí?, de fluoroscopia. A este paciente se le evidencia en intestino delgado, múltiples áreas de estrechamiento, como lo podemos observar aquí, y dilatación de las asas intestinales, ¿ok? Podemos ver el estrechamiento, ¿sí?, estenosis intestinal. En la radiografía simple, vamos a ver también, igual, se puede ver estenosis, se puede ver lo que es dilatación de las asas intestinales, y podemos observar también si están con líquido, ¿sí?, si tienen mucho más líquido, pues, las asas intestinales. En estas dos imágenes de tomografías axial computarizadas, muestran el realce de la mucosa, como lo podemos visualizar aquí, y de la mucosa del intestino, lo llamaban en forma de cinta, ¿sí? El pliegue afectado, en algún momento se puede llegar a estrechar, y los pliegues se van a ver borrados, lo podemos ver también aquí, que lo llamaban como el signo o en forma de cinta. Aparte, ¿qué podemos visualizar en la tomografía, en la resonancia? Aparte de este engrosamiento, también puede haber intususcepción, ¿sí?, como una apariencia de Diana, como se los enseñé anteriormente en otra patología. Puede haber tamina síntesis y demás. Es bastante importante mencionarles que casi todo lo que les estoy enseñando puede ser de una enfermedad sistémica, pero puede estar también en lupus, o sea, puede estar en la enfermedad de injerto contra huésped, pero estos mismos lo podemos ver lo que es en lupus, en esclerosis, ¿sí?, en púrpura, en lo que ya les mostré anteriormente. Entonces, tenemos que tener un muy buen diálogo con el clínico, saber mucho del paciente, para nosotros poder empezar a dar un común encalminamiento para que se le haga un diagnóstico final y correcto al paciente. La enfermedad de huésped es una rara enfermedad bacteriana sistémica causada por el toperima huésped, un vacilo gran positivo. Es una infiltración de los diversos tejidos por este vacilo que necesitan a una respuesta inmune que conduce a la absorción de macrófagos de las bacterias, ¿sí?, a la absorción de macrófagos de las bacterias. El paciente puede presentar diversos síntomas gastrointestinales, pérdida de peso, mala absorción. En algunos casos también se ha descrito enfermedad cardíaca y anomalías neurológicas. Se puede hacer diagnósticos diferenciales con amiloidosis, giardia, linfoma, enteritis eosinofílica, mastodontosis, que fue la que les enseñé anteriormente, y enfermedad anticrónica. Bueno, en cuanto a lo que podemos visualizar en las imágenes, en la fluoroscopia vemos el intestino olgado con engrosamiento nodular de los pliegues y ayunales. Se observa muy bien, muy característico en esta imagen. También decían que predominantemente en yeyuno y en menor grado en el ínimo, y lo mencionaban como parecido a la arena, como lo podemos visualizar, como se ve en esta imagen. Bueno, en esta tomografía se ha computarizado, se vencia marcado engrosamiento, como lo podemos visualizar aquí del intestino delgado, tiene una baja atenuación, y también en estos pacientes podemos encontrar múltiples aninomatías. A este paciente se le hizo una endoscopia, por medio de la endoscopia se logró hacer una biopsia de la mucosa yeyunal, en donde se observaron que las vellosidades estaban muy distendidas, y en la biopsia se observaron macrófagos, y que estos macrófagos estaban llenos, llenos de los vacilos. Entonces, junto a la clínica, junto a otros estudios de laboratorio que le hicieron al paciente, y junto al estudio de imagen, se pudo diagnosticar al paciente como weeple, se le inició el manejo, y el paciente presentó meses después una mejoría de los síntomas cansointestinales. En la entomografía y en la resonancia, podemos observar adenopatías mesentéricas y retroperitoneales, depósitos intragranglionales de lípidos y demás. Bueno, continuamos con la fibrosis quística. Es una enfermedad autosómica recesiva, se caracteriza por un transporte disfuncional de iones de cloruro a través de las superficies epiteliales, afecta a muchos sistemas de órganos, incluido al intestino. Este intestino distal puede quedar construido por una mucosidad espesa. La triada clásica del paciente es que lleva con dolor abdominal, se palpa una masa en el cuadrante inferior derecho, y es en el intestino delgado distal en las imágenes, como les voy a mostrar más adelante. Se cree que el proceso es causado por insuficiencia pancreática, secreciones intestinales espesas, restos de alimentos no digeridos, motilidad, deficiencia y éstasis fecal. Esto da un síndrome que se llama DIOS, que es el síndrome de obstrucción intestinal distal, que ocurre aproximadamente en el 10 al 24% de los pacientes con fibrosis quística, y es una de las manifestaciones transfrontales más comunes. Como podemos observar aquí, en esta tomografía axial computarizada, observamos múltiples atas de intestino delgado y dilatantes, como lo podemos observar aquí, y en la segunda imagen. Esto fue compatible con el síndrome que les mencioné anteriormente, el síndrome DIOS, que es el síndrome de obstrucción intestinal distal. Otro paciente con diagnóstico de fibrosis quística, en la primera tomografía axial computarizada, se observa reemplazo lipomatoso total, y seudo hipertrofia del páncreas, como podemos visualizarlo aquí. Es ser un paciente joven con diagnóstico de fibrosis quística, se hizo la tomografía de seguimiento, y podemos observar que hay un reemplazo total del lipomatoso. Es muy clásico de esta patología. Y en la segunda imagen del mismo paciente, observamos el intestino delgado proximal dilatado, ¿sí? Vemos cómo está dilatado el proximal y ya el distal está colapsado. Justo aproximar al punto de transición, como lo hemos visto en otros pacientes con obstrucción intestinal, podemos ver el signo clásico de heces en el intestino, ¿ok? Asociado pues a obstrucción mecánica del intestino delgado. Entonces, este paciente también fue diagnosticado por el síndrome de obstrucción intestinal distal, ¿ok? Y el paciente tenía contenido muy espeso, lo que causaba esta obstrucción, y todo era por esta enfermedad sistémica por la fibrosis quística. Ok. En esta primera imagen, es una resonancia magnética, secuencia fiesta, demuestra claramente el reemplazo de grasa total del páncreas con solo señal de grasa, y sin, pues, parínquima pancrático normal. Esto fue también en un paciente muy joven con diagnóstico de fibrosis quística. En esta otra imagen, ya es otro paciente claramente, porque vemos en esta tomografía, axial computarizada, de una mujer de 24 años, con fibrosis quística, podemos ver el páncreas, ¿sí? Un grado, pues, inusualmente grave de calcificación pancreática, como lo podemos visualizar aquí, se ven pequeñas calcificaciones dispersas, y, pues, es un hallazgo común en esta enfermedad. Bueno, continuamos con la linfangiectase intestinal. Es un trastorno raro, caracterizado por hipoproteinemia, edema periférico, linfocitopenia, como resultado de pérdida de líquido linfático hacia el intestino. La forma pancreada, perdón, la forma primaria, denominada enfermedad de Wattman, es una anomalía congenita, pues, del desarrollo linfático, y la linfangiectase intestinal puede causar muchos síntomas gastrointestinales, como diarrea, pacientes que llegan con mala absorción. Al examen físico se puede evidenciar asitis, terramios pleurales, también los pacientes pueden llegar a presentar malas extremidades, y, pues, también son pacientes que tienen las de biopsia para un diagnóstico final. En estos dos estudios, el primero una tomografía ansial computarizada, y en el segundo ya una reconstrucción coronal. En la primera, observamos cómo se ven líneas hipodensas o de baja atenuación dentro del yeyuno, como lo podemos observar aquí. Y aparte de eso, en este paciente también podemos ver cómo se observan fluidos grasos, que eran de asitis kilos. Este paciente también tenía un diagnóstico de lipangitase intestinal, que ya había sido comprobado por biopsia, se le hizo un seguimiento, ya que traía varias manifestaciones gastrointestinales. En esta resonancia magnética podemos evidenciar claramente engrosamiento del intestino delgado, pero lo que llama más la atención también es los múltiples canales y simpáticos dilatados que se causan esta enfermedad. Lo podemos visualizar muy bien aquí y también podemos visualizarlo muy bien acá. Bueno, otro ejemplo. En esta primera tomografía axial computarizada observamos engrosamiento difuso del aparelido intestino delgado y también observamos cómo se ve el líquido y en la segunda imagen ya es un seguimiento con varios en donde evidenciamos un engrosamiento difuso del gliegue duodenal, como se puede ver muy bien en este método de estudio. Bueno, entonces, finalizando ya con la clase, es muy importante primero tener un muy buen manejo con el paciente, hablar muy claramente con el clínico, ya que a veces si nos traen las historias clínicas o lo que nos comentan del paciente, pues no muy completo, pero sí averiguar muy bien sobre sus antecedentes, sobre qué medicamentos toma, sobre qué manifestaciones clínicas tiene el paciente para cuando podamos ver el estudio de imagen estemos un poco más encaminados, todo esto para el beneficio del paciente. Muchas gracias. Gracias, Melissa, por todo eso. Nada más quería agregar que en cuanto a la fibrosis quística, pues es cierto que el páncreas, pues es, digo, cualquier, a medida de los órganos abdominales que pueden afectar por la fibrosis quística y el páncreas es, digamos, el principal, pero también hay que tomar en cuenta que el hígado también se puede afectar, pueden desarrollar cirrosis a estos pacientes. El árbol biliar también se afecta, pueden tener con la píclica esclerosante y pues hay que tenerlo, pues eso en cuenta. También pueden, pues se puede disponer a tener litiasis, tanto biliar como renal. Incluso en cuanto al intestino grueso o delgado, también pueden estar, están más predispuestos a tener malignidad en estos sitios. Entonces, para que lo tomen en cuenta que no solo es afección pulmonar, incluso puede que sea más frecuente la afección abdominal que la pulmonar en nuestros pacientes. Para que, pues lo denlo en cuenta. Dentro de todas las enfermedades que vimos, pues los hallazgos se pueden, por imagen, se van a solapar en la mayoría de las ocasiones. Hasta incluso, pues solo lo vamos a dejar en el reporte, a lo mejor como descriptivo, no dejar una, pues un diagnóstico final, ¿verdad? Pero es importante que conozcamos estas enfermedades, pues para dar, e integrar un diagnóstico. Si quieres, por favor, de la glenolomatosis con polengetes. En esta enfermedad, pues quizás la afección abdominal no es tan frecuente, pues hay que tenerlo en cuenta. Digo, estas seis dos pueden ver quizás en una enfermedad inflamatoria intestinal que podíamos ahí conformarnos. pero por ejemplo, en este paciente muy seguramente ya le hicieron, o sea, el clínico ya le hizo una reventa de tórax o una tela de tórax, digo, una tórax de tórax donde pues se ve que tiene múltiples nódulos, a veces cavitados, quizás también el paciente ya tenga algunos estudios senos paranasales donde tienen los aliento pues de la mucosa, estos pacientes tienen la nariz en sí entonces para que, o sea, hay que correlacionar todos esos hallazgos para poder llegar a este tipo de diagnóstico. Y por favor, la amiloidosis en la tomografía que nos mostraste. Ya. Eso. Era. Eso. En este caso, si quieres darle, ajá, pues vemos todo eso del medestino pues ya sabemos que son adenopatías, este, tienen esas calcificaciones que se les, pues se les describen como en cáscara de huevo. Vemos que son mediestinales y estas todas esas que vemos ahí, redoperitoneales, algunas son redoperitoneales, tipo celíaco, este, pues también son adenopatías, ¿verdad? Eh, obviamente al ver esa estuda de imagen pues no vamos a pensar primero pues en una amiloidosis. Yo creo que todos pensaremos primero en una pues en enfermedad gonosumatosa, fitoinfecciosa como pues tuberculosis, este, histoplasma, este, principalmente. también recuerden que la, la sarcoidosis también puede dar esas adenopatías. Entonces, eh, tomen en cuenta que los errores que viven durante la clase, pues muchas enfermedades las van a presentar y pues hay que conocer bien la historia clínica del paciente o si el paciente ya cuenta con el diagnóstico de base, pues de base.